Música Alrededor de 100 millones de pesos se requieren para la reparación de caminos y puentes dañados por el paso de la tormenta tropical Manuel en Michoacán, informó Francisco González Ochoa, director de la Junta de Caminos. Son aproximadamente unos 30, pero hay entre caminos y puentes, alcantarillas y aproximadamente son como 100 millones de pesos. El 80% de esta suma provendrá del Fondo para Desastres Naturales y el resto será recursos estatales. La dependencia no tenemos para ese tipo de eventos, todos nos lo van a dar a través de la Secretaría de Finanzas y de lo del Fonden propiamente. González Ochoa expresó que los expedientes para la obtención de los apoyos serán entregados en breve a la Federación. Ya estamos preparando los expedientes técnicos para entregarlos mañana martes. Sin embargo, al momento la entidad ya dispone de parte de los recursos para la atención de los aspectos prioritarios. Ya empezó a llegar recursos para lo más prioritario. El director de la Junta de Caminos refirió que no se tiene conocimiento de que obras recientes hubiesen sido afectadas por el meteoro, por lo que se destacó que inoperancia o defectos de construcción interviniesen en los perjuicios. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.